En 10 días los interesados podrán presentar sus solicitudes para un puesto en el mercado del Prado. Cada uno de los puestos tendrá una superficie entre 16 y 30 metros cuadrados y el supermercado 425 metros cuadrados. El concejal de comercio Bernardo Mendieta ha destacado que el mercado será de calidad y dinamizará el comercio de la plaza del Prado. El mercado va a ser un mercado que va a reactivar y va a dar mucha vida a la zona del Prado. Ya la tiene porque realmente no hay mucho comercio en esa zona, no hay mucho bar y mucha restauración, pero eso será un complemento más que hará que de alguna manera el Prado acabara de tener la importancia que tiene dentro del contexto de toda la ciudad. De alguna manera, estamos a punto de presentarla a la institución pública para todos los que están interesados. Gracias por ver el video.